Chavi haciendo popo o pipi, no sé Aparte no habías visto mi cabello oscuro así Y chino, hace mucho no lo traía chino Bueno ondulado porque aquí se hace como el así Chica Sosagéon, 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 sosagéon Sosagéon Ico Ico Hola ¿Cómo estás? Perrito Pepe Perrito Pepe Espero que estés muy bien Yo te extrañé mucho Disculpa que me ausente Pero la vida Ya sabes Y como siempre el chapi de fondo Comiendo un poquito, comiendo un poquito, deleitándonos con su propio ASMR ¿Cómo has estado perrito Pepe? ¿Todo bien? ¿Cómo la llevas en cuarentena? ¿Sigues quedándote en casita? Yo sí, procuro bastante no salir Y lo puedes ver en mi cara redonda Que me la vivo comiendo papas Que me la vivo comiendo papas y viendo anime Tengo ganas de hacer un ASMR Kawaii ¿Qué te parece? Lo intentamos Tú dime, cuéntame aquí en los comentarios Qué es lo que te gustaría que intente Además, recuerda que Comparto más cosas en mi Instagram Y sigo planeando abrir mi Twitch Pero... Pero dame chance Dame chance a que le agarre la onda otra vez También en Twitter Luego comparto cosas interesantes Por si... Por si te interesa Bueno Mucho texto Mucha plática Hoy te vengo a dar besitos Aquí vamos En este video Tú te invito Tienes Te invito Vejame Tienes Tienes Te invito ¡Suscríbete! 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 Esto hace ruido ¡Suscríbete! 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 espero que no se escuche en el vídeo cara de pescado me salió 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 Esto es como beso de tía En los cachetes de su sobre La tía va a volver muy pronto Espérala La tía va a volver muy pronto La tía va a volver muy pronto La tía va a volver muy pronto ¡Suscríbete! 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 me gusta la llenante de vestidos bebé perrito gof gof espero que haya sido un buen video porque creo que hubo muchos ruidos y así pero bueno recuerda que yo tecoeme 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 y el chapi también por eso te hace asmr asmr con sus croquetas like si quieres un asmr con chapi cuéntame aquí abajo bueno recuerda que tecoeme y siempre te quiero ver triunfar mi perrito bebé consentido espero ya no estar tan desaparecida así que estate al pendiente del canal puede haber sorpresas igual de instagram lololol xd y perdóname si me sigues en twitter hablo mucho de anime y de eren eren ay dios mío salió mi momento fangirl ok ok recuerda que yo tecoeme chao nos vemos la próxima bebé bebé chau 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 Gracias.